Muchas gracias Alejandra. Antes de nada yo quiero agradecer a Alejandra y a la organización del Congreso el que hayan considerado pertinente a mi contribución con esta pequeña comunicación que va a versar de una manera muy general sobre la actualidad de la concepción materialista de la historia y que yo querría dedicar a dos personas que han sido importantes para mí a lo largo de estos años uno siempre tiene amigos con los que habla, con los que piensa y que le incitan a continuar trabajando en las líneas en las que se desarrolla o uno creo que es mejor y me gustaría dedicarse a Raúl de Pablos, que creo que no se encuentra por aquí y a Romer García López, al que tengo ahí cerca. Mi comunicación se titula El tiempo de lo concreto. Marx, la historia, el presente. Y como os digo es un esbozo general de la actualidad del materialismo histórico, por decirlo de alguna manera. Cito antes de comenzar una frase de la introducción a los de Muntris de 1857, de agosto de 1857. Muy conocida además. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, unidad de la diversidad. Comienzo. Si acudimos hoy a Marx, a las líneas teóricas que han alumbrado uno de los proyectos más fecundos en la historia del pensamiento político, económico y social, ello se debe, sin duda, a la complejidad de los problemas y las dificultades ante las que nos encontramos actualmente. Un presente golpeado de nuevo por la crisis, en el que las dinámicas de valorización del capital han transformado las dimensiones objetivas y subjetivas de nuestra realidad social y cultural. Es la necesidad de comprender y transformar el nuevo horizonte en el que nos desenvolvemos, un horizonte cada vez más fragmentado, precario y difuso, lo que nos hace convocar hoy aquí al autor del manifiesto del Partido Comunista, los Grundrisse y el capital. Pensar con Marx ahora, por tanto, situarlo en nuestra coyuntura por las respuestas teóricas y prácticas que nos permite, pasaría, al menos desde mi punto de vista, por renunciar a tratarlo de una forma puramente académica, como un clásico monumental que pertenece a la historia de Occidente y al proceso de expansión del capitalismo en el siglo XIX. Desde mi punto de vista, hay que conectar a Marx con la exterioridad de los movimientos sociales, desbordando la historia occidental, la historia académica, por decirlo de algún modo. No hay que olvidar que es esa historia, sus antagonismos y su continuidad en el sentido capitalista, lo que Marx trató de violentar a través de su trabajo teórico. Un trabajo que, además, no reconoció tutela académica y cuyo alcance y potencia subo producir, más allá de las fronteras clásicas entre disciplinas, una comprensión científica, sistémica y conflictiva de lo histórico. Comprensión que hoy día, como veremos, sigue revelándose como una potencia activa para analizar las relaciones que dan forma a nuestra existencia social. Partir del concepto marxista de historia y de los análisis socioeconómicos que lo sustentan para comprender nuestra realidad, podría provocar cierta perplejidad dentro de las líneas hegemónicas de un ámbito cultural, el occidental, que desde hace más de dos décadas se ha dedicado a proclamar la paradójica defunción de lo histórico, el fin de la historia, citado anteriormente por Alejandra, y de toda narración social de tendencia totalizadora en los planos epistemológico y práctico. Digo que es una muerte paradójica porque los ideólogos de la posmodernidad se han permitido seguir narrando y construyendo un metarrelato para el occidente tardocapitalista que podríamos titular como el relato del fin de las ideologías. Dicha muerte pondría fin, a su vez, a las posibilidades de constituir un ezos común fundado en un conocimiento de las dinámicas que estructuran lo social, impidiendo así la emergencia de una praxis política de carácter colectivo situada más allá de las esferas de lo privado y las estructuras clásicas de lo público en el marco del Estado moderno. No sería difícil argumentar, basándonos en el concepto de historia que podemos hallar en los textos de transición, la ideología alemana, el manifiesto comunista o la misaria de la filosofía, de maduración, como los Grundrisseid, y de madurez, el pensamiento de Marx, el capital en concreto, así como los fundamentos materialistas de su investigación, que el pensamiento postmoderno, en tanto que forma de consciencia ideológica vinculada a ciertas condiciones sociales, expresa de manera sintomática las últimas transformaciones y reestructuraciones del modo de producción capitalista en las esferas de la producción, el consumo y el trabajo. Si toda formación social se caracteriza, según Marx, por ser una totalidad viviente y dinámica, es decir, un cuerpo social estructurado por agentes y diferentes instancias que operan de forma funcionalmente diferenciada en los procesos de producción y reproducción social, y en los cuales la producción material, esto es, la esfera económica, es decir, el trabajo, el ámbito de producción, distribución, intercambio y consumo, la esfera económica posee un índice de eficacia de mayor determinación que las demás esferas, la reestructuración del modo de producción dominante en un periodo histórico determinado ha de generar diferentes formas de consciencia social, distintos tipos de acción política y estructuras jurídicas. La extinción de las prácticas y formas de vida aparejadas al control del tiempo y la producción fordista, situadas en el arco temporal que va desde comienzos del siglo XX hasta finales de la década de los 70 en las sociedades más desarrolladas, da inicio a la aparición de una nueva estructuración de la vida social gravemente desregulada. Frente al welfare state y las políticas económicas keynesianas, en las cuales el Estado cobraba un papel central en materia de política fiscal, el post-fordismo generará una grave precarización de la fuerza de trabajo a partir de la alteración de los ritmos de la producción industrial, la introducción de la informática en la mayoría de los procesos de trabajo que decanta la generación de valor hacia el flujo de los materiales y la ruptura de la planificación salarial fordista cuya desaparición sumergirá, de una vez por todas, lo social de lleno en las leyes ciegas del mercado. La intercialización de la producción, es decir, el ámbito de la salud, las finanzas, educación, ciencia y tecnología, entendidas ahora como el sector productivo dominante, crean, frente al capitalismo industrial, nuevas formas de subjetividad social, acordes con la movilidad, flexibilización y cualificación necesarias para mantener los ciclos de reproducción, incremento y expansión del capital. Acompañando al declive de lo público y sus formas de mediación social, aparece un nuevo tipo de individualismo, cada vez más particularista y desgajado de cualquier forma de identidad colectiva, sea global o antagónica, para el que la libertad y la subjetividad no son otra cosa que la elección de su propia diferencia a través del consumo, la industria del ocio y los medios de comunicación. El pensamiento postmoderno hunde aquí sus raíces. La celebración de la multiplicidad de los juegos lingüísticos y la pretendida inconmensurabilidad de las formas de vida privadas, aparejadas a dichos juegos, es un efecto de la ampliación del capitalismo a esferas tradicionalmente ajenas al mismo, fruto a su vez de las nuevas formas de trabajo y organización del mercado. La fragmentación de lo social, unida a ciertas formas de relativismo epistemológico, impide que pueda construirse una perspectiva global de la realidad mínimamente coherente, sin ser tildada, como ha solido hacerse, de identitaria y metafísica. Pero la teoría de Marx, como veremos a continuación, ni es metafísica ni identitaria. Especialmente si por esto último entendemos tanto la reducción de un proceso histórico a un principio único y específico, una causa u origen trascendente, como si sucedería con el Geist hegeliano, tanto como si se postula, desde un plano epistemológico, el que las estructuras que configuran una formación social sean unilateralmente determinadas por una de ellas y terminen por reducirse a la misma, como sucede en el caso de algunas interpretaciones economicistas de Marx. La potencia de la concepción materialista de la historia, expuesta sucintamente por Karl Marx en diversos textos, cabe citar los textos clásicos, la Enlightung de 1957, o el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política, que son textos donde, digamos, se expresa de una manera más sistemática la forma en la que Marx aborda lo histórico, pero también podemos encontrar estos recorridos en muchos textos de Marx de manera práctica, tanto en la ideología alemana, que es un texto del 45-46, como en el manifiesto del Partido Comunista, si bien desde un punto de vista más bien divulgativo y práctico que teórico, y también en un texto bastante importante, en los de un triste, que son las formas económicas percapitalistas. Ahí encontramos también en diversos excursos teóricos, al lado de las exposiciones históricas, que es parte de la teoría marxista de la historia. Como decía, la potencia de la concepción materialista de la historia, expuesta sucintamente por Karl Marx en diversos textos, y nunca ha llevado a una organización sistemática, sigue ofreciendo hoy día, como he querido mostrar, de forma obviamente muy esquemática, respecto a los mitos de la posmodernidad, un rendimiento teórico de gran capacidad a la hora de comprender las transformaciones sociales y su significación dentro de la historia de la civilización, de nuestra civilización. Como hemos mencionado más arriba, Marx concibe que la sociedad, y aquí lo social estructural y lo histórico dinámico, deben estar estrechamente vinculados, lo digo especialmente por las lecturas vinculadas a alto y ser, que si bien manifiestan un rigor de respeto muy importante a la hora de concebir la sociedad estructurada, descuidan muchas veces la parte dinámica y agencia social que conlleva la teoría del modo de producción en Marx. Como decía, Marx concibe que la sociedad y lo social estructural y lo histórico dinámico deben estar estrechamente vinculados en una totalidad organizada. Un sistema de relaciones cuyas instancias pueden ser particularizadas y desgajadas en análisis específicos, es decir, puede realizarse un análisis materialista del derecho, del ámbito político, de las ideologías o del arte, pero que para adquirir un sentido pleno y entender su ritmo dentro de las demás transformaciones que le son contemporáneas, especialmente las más complejas, han de ser referidas a la totalidad de lo social y a las relaciones de producción que caracterizan la fase o el periodo histórico que tomamos en cuenta y de las que forman parte, por ejemplo, las relaciones de producción y explotación capitalistas. Los periodos son comprendidos por Marx en torno al concepto de modo de producción, teniendo toda formación social un modo de producción dominante. Marx lo expone claramente a lo largo de sus textos, un modo de producción agrícola vinculado al feudalismo, un modo de producción industrial, y podríamos hablar dentro del posfordismo de un modo de producción más bien tecnológico-informatizado, que, como éste comenta en su introducción a los Brunrisse, este modo de producción dominante, asigna a todos los demás su correspondiente rango e influencia, estableciendo una relación social jerarquizada que subsume otros modos de producción diferentes, ya sean más antiguos o contemporáneos al mismo tiempo, aunque no plenamente desarrollados. Marx pondrá de manifiesto los antagonismos producidos por las relaciones de producción capitalistas frente a la potencia de las fuerzas productivas, durante el capitalismo industrial un proletariado bastante homogéneo, al contrario que hoy día, que son, al mismo tiempo, sujetos y agentes sociales, permitiendo entender desde una perspectiva dialéctica, esto es, concreta y sintética, las contradicciones, la miseria y la pobreza producida por la continua extorsión de plusvalor y la ganancia capitalista al trabajo vivo del proletariado a lo largo del siglo XIX. Si bien las dimensiones del capitalismo han cambiado, las modificaciones en el trabajo, las formas de producción y el consumo social son para todos patentes, la concepción materialista de la historia sigue siendo una herramienta heurística de primer orden para entender las contradicciones que acompañan al desarrollo histórico, las tendencias adquiridas por la sociedad y los límites de las relaciones de producción actuales que se hallan en crisis. Ello por dos motivos básicos. El primero sería porque, lejos de ser reduccionista, esta concepción habilita a entender el desarrollo histórico de las sociedades de una forma compleja y articulada, tratando de situar, bajo un esquema teórico e histórico de larga duración, las transformaciones acontecidas en todas las caras del prisma de la sociedad, las esferas política, económica, ideológica, jurídica y artística. Por otra parte, porque además, Marx nos permite entender, tanto en momentos de crisis como en momentos de mayor estabilidad social, que las dinámicas del cambio histórico tienen su origen en antagonismos que están enraizados en las estructuras sociales que condicionan materialmente nuestra existencia y que generan relaciones de poder disimétricas, desigualdad social y dominación política, siendo dichos antagonismos, caracterizados de forma general con la dialéctica de relaciones de producción, fuerzas productivas, los que pueden desarrollar el cambio social al expresar sus tendencias de manera colectiva. Muchos autores marxistas de renombre e influencia como Maurice Dove, Otsuisi, Eric Hosbaum, o más actualmente, Immanuel Ballers, que también podremos considerar heredero de la concepción de la historia de Marx, han puesto de manifiesto las virtudes de la teoría marxista de la historia en sus textos, que recorren y reconstruyen amplios periodos de transformaciones históricas. Pero la teoría de Marx tiene también, y así lo hizo notar Antonio Gramsci en muchos de sus escritos, una dimensión coyuntural importante, es decir, una atención estratégica hacia el presente que vincula la teoría a la práctica política. Me refiero, por ejemplo, a textos de Gramsci que aparecen en los cuadernos, en concreto hay uno que es muy interesante, que cito, que es el de análisis de las situaciones con relaciones de fuerzas, que está en el común, en el cuaderno 30, y que genera un enfoque global de las relaciones nacionales e internacionales a partir de la dominación política y también de la estructura productiva. En muchos de sus escritos, como decía, existe una dimensión coyuntural importante, dimensión coyuntural de la cual participa Marx, porque Marx, gran parte de su carrera es una carrera periodística donde su trato con lo empírico es constante y muchos de sus textos son textos de intervención política y textos de, digamos, de cierto sentido, de combate. La relación de la teoría con la actualidad se circunscribe de manera explícitamente práctica al enfoque científico que Marx propone sobre la realidad social, a través del impulso transformador que anima desde el fondo todo su esfuerzo teórico. Un enfoque que, como dice la conocida anciaba tesis de Feuerbach, no es puramente hermenéutico o interpretativo, sino que busca generar efectos reales y rebasar los límites y contradicciones del modo de producción capitalista mediante la acción colectiva revolucionaria, haciendo viables nuevas formas de vida y organización social. Se trata, por tanto, no de reconocer o de instituir un saber puro sobre lo social, sino de construir lo común, es decir, de realizar el comunismo a partir de una heurística de las condiciones, las relaciones sociales presentes y las situaciones concretas. En este sentido, el materialismo histórico no sólo es un discurso sobre las formas sociales acontecidas, sino más bien una investigación social conjetural, procesual, sólidamente fundada acerca de las correlaciones de fuerzas entre clases, estructuras productivas, instituciones gubernamentales, orden nacional e internacional y económicas, que permita dibujar una constelación de posibilidades sobre las que destacar una praxis consciente y crítica común. La producción de un conocimiento concreto, o por decirlo con Marx, el movimiento que nos lleva de lo abstracto a lo concreto, tal y como lo aborda en la introducción de 1857, no sólo ha de ser epistémico, es decir, un movimiento de aplicación categorial al material empírico para producir lo concreto en el conocimiento. Esa síntesis de múltiples determinaciones ha de fundar también la producción de un discurso crítico y una concepción del mundo que permitan formar parte de una auto-organización colectiva diferente. Es decir, la teoría del modo de producción capaz de individualizar concretos históricos, una sociedad, un sistema productivo históricamente determinado, reproduciendo sus relaciones contradictorias y constitutivas, ha de situarse en el proyecto de construcción ideológico y político de una trama de prácticas sociales antagónicas para que, de este modo, la realización de lo concreto desborde el ámbito del pensamiento y obtenga su propia materialidad. Autores como Manuel Sacristán han insistido en este punto a señalar con vigor la dimensión praxeológica de la teoría de Marx. Cabría destacar, para ir finalizando esta breve comunicación, las virtualidades que la teoría marxista de la historia sigue manteniéndole presente. El legado de Marx en diversos autores contemporáneos hace que su concepto de historia y de teoría tenga hoy día una vigencia fuera de duda. Podría decirse incluso que, lejos de perderse en el olvido, el programa de análisis de Marx, su teoría sistémica de lo social, ha sido enriquecida tanto por estudios particulares, esto es, específicos de las áreas por él delimitadas en su forma de comprender la historia como por tentativas de construir un conocimiento más completo de la historia y las sociedades. Cabría destacar, por ejemplo, la labor de autores en el ámbito anglosajón como Frederick Jameson o Terry Eagleton, centrados en el terreno de los vínculos entre la literatura, ideología y manifestaciones estéticas modernas y contemporáneas, cuyos análisis han aportado una dimensión de gran valor al análisis marxista de la historia, permitiendo además una comprensión más clara de la evolución de lo estético. Por otra parte, hay que señalar la labor de un historiador y crítico como Emanuel Wallerstein, fundador de una teoría del sistema mundo, que ha heredado gran parte del legado crítico de Marx, por ejemplo, el concepto de lo unidisciplinar o su teoría como una de disciplinas, introduciendo una serie de modificaciones y ampliaciones en la teoría marxista clásica, entre ellas la delimitación de zonas espaciotemporales diferenciadas, no puramente políticas o estatales, comprendidas como sistemas específicos o mundos atravesados por características culturales, políticas y organizativas singulares, cercano a este enfoque que podemos encontrar a Harvey. En este sentido, pero mucho más ligados a la tradición marxista, cabría hablar también del trabajo de Antonio Negri, inicialmente ligado al operadismo italiano con Michael Hart, juntos han permitido dar a conocer el rendimiento del análisis clásico del materialismo histórico junto a otras tendencias intelectuales como los estudios biopolíticos o el pensamiento postestructuralista de autores como Deleuze y Guatagui, elaborando una de las narraciones antagónicas más potentes de las últimas décadas, con Imperio, Multitud y ahora también el nuevo texto que han editado que es Common Wealth. Su contribución sobre el trabajo inmaterial, la organización productiva actual y las circunstancias de nuestras sociedades, los convierte hoy ya en un clásico de referencia. Por otra parte, y ya en un ámbito más netamente económico, hemos visto aparecer en los últimos años nuevas escuelas de orientación marxista en Francia, como la Escuela de la Regulación de carácter más bien institucionalista, así como en Alemania se han abierto nuevos debates sobre la crisis y el impasse actual del capitalismo. Tendremos el placer de contar con Michael Heinrich en el Congreso como portavoz privilegiado de dicho país. Pensamos hoy de nuevo con Marx y lo hacemos para descifrar el sentido de nuestro presente, de la crisis económica y global en la que nos hallamos. Pensamos con él para no ser menos espectadores, para incrementar nuestra potencia común, para en definitiva poder intervenir en la realidad de la que siempre ya formamos parte, para transformarla. Y acabo con una frase que finaliza la ética de Spinoza, pero todo lo excelso es tan difícil como raro. Muchas gracias. Gracias por situar un poco el tema y dar una panorámica a la vez general muy concreta de lo que esta sesión de la mañana trata de hacer que es un poco dibujar lo que es el materialismo histórico y de hecho el título de la jornada de hoy se llama Historia y Ciencia. Bueno, ahora paso a presentar a Jacobo Buñón. Como bien sabréis es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid desde 1983. Traductor especializado en Filosofía Alemana ha participado en numerosos proyectos de investigación y es colaborador de diversos periódicos y publicaciones especializadas. Entre las obras a destacar ha traducido la Crítica de la Razón Instrumental de Max Horkheimer, la Teoría Tradicional y Teoría Crítica también de Max Horkheimer ha hecho la introducción, ha escrito el libro Figuras del desasosiego moderno en crucijadas filosóficas de nuestro tiempo es coeditor junto con Pablo López Álvarez de La Impaciencia de la Libertad Michel Foucault y Lequilo Político tiene la edición a cargo de Jacob Muñoz y Julián Velarde del Compendio de Epistemología por la editorial Rota también ha escrito bueno, ha editado Max, dos puntos Antología ha escrito lecturas de filosofía contemporánea y está en preparación de una está en preparación una obra sobre filosofía de la historia y otra que lleva por título El ocaso de la mirada burguesa bueno, yo creo que sobran las presentaciones para Jacobo yo no tengo nada más que decir bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan generosa y gracias por la invitación a este congreso porque yo felicito desde luego a los organizadores espero que esto sea el comienzo de alguna institucionalización de este tipo de estudios y de posibles encuentros y contrastaciones de enfoques interpretaciones etc en fin que esto se convierta en una línea de investigación preferente en esta facultad como debería de ser bueno paso inmediatamente a señalar mis objetivos no me propongo en esta charla exponer el pensamiento de un pensador más de la historia de la filosofía aunque sea un pensador particularmente relevante esto ya se ha hecho muchas veces por ejemplo en muchos ambientes académicos suelen presentarse filosófico académico es quiero decir suelen presentarse a Marx junto con Freud y Nietzsche como las tres en fin estrellas de la llamada filosofía de la sospecha y en otros casos pues menos felices pues por ejemplo don Julio Marías en su manual que ha sido un gran besero filosófico español durante muchísimos años se dedica a Marx dos líneas en el epígrafe izquierda hegeliana izquierda hegeliana bueno yo creo que Marx fue sobre todo un revolucionario que hizo ciencia y que reflexionó filosóficamente sobre ella y lo fue además desde un principio desde un principio ya en la introducción a la crítica de la filosofía hegeliana del derecho dice es uno de los primeros textos de juventud de Marx dice denuncia su imperativo categórico particular al que fue fiel toda su vida erradicar o cooperar a erradicar todas las condiciones en las que el hombre sea un ser denigrado olvidado y despreciado bien por lo tanto todo un programa tampoco me propongo desentrañar la filosofía que han tenido en el capital y su presunta condición de momento esencial del proceso histórico filosófico global que ha sido muchas veces absoluto como sabéis ni proceder a una crítica filológica de tal o cual punto del corpus marciano ni a proponer una posición nueva en el conflicto de las interpretaciones de Marx en el que no voy a entrar aunque evidentemente es un tema muy interesante ni considero que la obra de Marx sea asumible como la expresión directa sin más de una praxis histórica aunque tenga como no dudo que tiene el sentido de en el sentido de que en el marco marciano ninguna eh ninguna filosofía ninguna constelación conceptual incluida de Marx tiene una validez absoluta y transhistórica ni creo que los conceptos que Marx deduce teóricamente o construye en el modelo del capitalismo moderno en su media ideal que desarrolla en el capital y que es repito una obra teórica que anliza el capitalismo ya desarrollado y no una obra histórica dedicada a la formación del capitalismo aunque incluya estudios emblemáticos que han creado escuela sobre algunos aspectos o momentos de la misma no creo decía que tales conceptos expresen algo así como una ley universal de la historia cuya principal relevancia sería claro ser transhistórica o suprahistórica que Marx se limitó a investigar se limitó digo bueno por utilizar el término a investigar la ley económica del movimiento de la sociedad moderna y su lógica interna y su proceder el proceder marxiano no es histórico genético sino lógico constructivo es decir Marx produce una generación ideal de los conceptos contenidos en descapital a partir del modelo que él mismo traza tampoco creo que el marxismo resulte reducible a un sistema unibarcador de la experiencia humana ni a una metafísica o filosofía especulativa o teleológica de la historia como intentaré hacer probar seguidamente desde luego tampoco entiendo que sea ni un historicismo en los varios sentidos del término un historicismo ni un naturalismo ético ni un determinismo económico economicismo ni un profetismo secularizado o una utopía que nos propone el sueño de un mundo perfecto o una especie de paraíso material es decir que evidentemente ha habido muchos seguidores que han podido dar esa impresión lo que recogía Camus por ejemplo en la siguiente frase el movimiento revolucionario del final del siglo XIX y comienzos del XX ha vivido como los primeros cristianos esperando el fin del mundo y la parusía del Cristo proletario bien evidentemente yo no estoy de acuerdo con esta apreciación pero evidentemente ha habido muchos seguidores que han podido dar esa impresión yo me atrevería simplemente a definir el marxismo globalmente considerado más bien como una y desde luego no la única tradición emancipatoria moderna y como una praxeología muy concreta es decir históricamente muy determinada como praxeología y luego podríamos debatir el término cabría entender la fundamentación racional de una práctica en este caso una práctica transformadora una práctica emancipatoria o una práctica revolucionaria como queréis llamarla mi objetivo es muy modesto pues yo quiero proponer sin afán de originariedad alguna un esquema de la teoría marxiana de la historia algo muy distinto de lo que el marxismo soviético cualificó como materialismo histórico otras veces se ha hablado de este materialismo histórico nada menos que como la propia filosofía de Marx bueno no es así yo creo que la visión marxista fue una visión de los académicos soviéticos muy escolástica pero creo que el término puede seguir siendo utilizado el término materialismo histórico tampoco hay por qué ser tan puristas y cuando hablo de de una teoría marxiana de la historia estoy asumiendo que sólo a partir de Marx y como resultado de su propio trabajo que tiene evidentemente sus precedentes puede hablarse con propiedad de la historia conciencia es decir no como una filosofía especulativa teleológica de la historia ni como un conjunto de cronicones relatos de las glorias de los grandes de este mundo o de informes más o menos fantasiosos de lo que se supone que ha ocurrido grandes figuras como Leibniz Leibniz era un historiador al servicio de la casa de Hannover cuyas glorias catalogaba bueno y muchos otros claro pero en fin prefiero decirlo con palabras de Althusser Marx ha fundado una nueva disciplina científica y esa aparición es análoga a todos los descubrimientos científicos en la historia y es necesario convenir que ningún gran descubrimiento se ha hecho sin que se haya puesto en evidencia un nuevo objeto o un nuevo campo sin que aparezca un nuevo horizonte de sentido realmente cuando hablamos de una disciplina científica la historia de la relación de la historia como ciencia estamos manejando algo que no es un concepto suprahistórico de historia y el Marx sería efectivamente el gallego de la historia o el descubridor de un nuevo continente aunque no sin precedentes y tampoco voy a entrar en la compleja cuestión de la actualidad y la actualidad políticas del marxismo supongo que el próximo viernes podremos tener un debate espero que muy interesante y acalorado sobre este punto sobre su retorno teórico bueno evidentemente Mario ya ha dicho muchas cosas pero yo creo que eso ha sido más una apariencia es decir Marx no ha estado de moda no ha estado de moda en estos últimos años bien pero no porque se pensara porque la inmensa mayoría de los occidentales que tienen su propio cuarto mundo dentro dentro de su seno pensaran que habíamos llevado efectivamente a esa especie de idilio liberal socialdemócrata final que eso sí que sería un auténtico final de los tiempos no porque creo que el malestar eso que se ha llamado el malestar del capitalismo pues es muy anterior a este retorno de Marx y creo también no solo ese malestar sino que la conciencia de lo insuficiente y precario de las actuales formas de representación política es también bastante anterior bueno entonces en este sentido hay que pensar todo el marxismo analítico en glosajón en los últimos tiempos el alter marxismo francés en la historiografía no se fue nunca no se fue nunca del panorama porque todos los grandes filósofos los grandes historiadores perdón tipo Thompson St. Crowe Ronald Williams Doug Wallerstein Perry Anderson etc los glosajones son todos ellos marxistas en Estados Unidos la presencia del marxismo en los counter cultural studies es apabullante ya ha citado Mario el caso de Hiddleton Jameson etc etc pero bueno he traído un reporte que me había un amigo italiano uno de los protagonistas ciertamente de una de las modas de los últimos tiempos que fue la posmodernidad Jan Ivatino comenta una serie de publicaciones entre ellas un libro de un discípulo de Giovanni Reale el gran historiador y especialista en Aristóteles titulado titulado Ventornato Marx y entonces Jan Ivatino escribe recordar el lema de hace algunos años o decenios Dios ha muerto Marx ha muerto y yo tampoco me siento muy bien me parece que tendremos que cancelar el lema definitivamente Dios consigue resistir egregiamente a pesar de las dudas que alimentan las conductas escandalosas de sus representantes oficiales en la tierra y Marx está ahora largamente resucitado por el mérito del evidente decaimiento de su enemigo histórico del capitalismo occidental salvado sólo por mesuras socialistas entre comillas de los gobiernos liberales de occidente bueno yo creo que si la crisis se ha revitalizado evidentemente el legado de Marx porque la gente tiene que preguntarse qué está ocurriendo entonces el único la única explicación totalizadora del capitalismo que existe es la la marxiana por lo tanto para entender lo que ocurre cómo funciona el capitalismo las crisis etcétera hay que recorrer ahí es decir no ha habido nada que pueda superar esto bueno entonces por lo tanto yo creo que hay razones más profundas que las coyunturales de esta crisis que estamos viviendo y que parece que va a ser larga y duradera y por supuesto según el capitalismo se van globalizando las crisis son más globales y más profundas en extensión y en intención bueno en fin Marx invita para ir entrando por algún sitio a concebir toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento de alguna manera Marx hereda esa elevación hegeliana de lo histórico a dimensión trascendental de sentido y la relabora a su manera pero claro Marx hizo algo más como ya ha sugerido algo mucho más importante que acentuar la historicidad de todo lo humano y el primado del cambio histórico Marx lleva a cabo un cambio de paradigma por decirlo con el término de Kuhn con su construcción de la teoría del modo capitalista de producción que es un análisis del capitalismo en tanto que sistema social coasi objetivo que genera una dinámica intrínseca subyacente a la sociedad moderna pero también lleva en el marco de la historia a cabo lo que con la epistemología francesa podríamos llamar una ruptura epistemológica en lo que hace a la forma de historiar el pasado como sabéis perfectamente las ciencias sociales tienen un proceso de construcción mucho más lento que las ciencias naturales y desde luego las ciencias exactas por una serie de factores que nos llevaría muy lejos en investigar igual que las ciencias de la vida que hoy son casi la ciencia piloto son también mucho más tardías que la mecánica celeste etcétera etcétera bueno pues de la historia como ciencia no empieza a hablarse hasta bien entrado el siglo XIX es decir que voy a leer algunas definiciones de historia una historia que como sabéis hay que distinguir entre la historia como las cosas que han acontecido la resgeste y la historia como la disciplina o historia rerum gestalum que estudia esas cosas acontecidas bueno crónica y testimonio de las cosas ocurridas relación de acontecimientos verdaderos y doctor que es el hombre construcción de sueños del pasado desde los deseos y las necesidades del presente de su doctor maestra de la vida como decían los romanos espejo de la divina providencia como dice la iglesia un progreso de la conciencia de la libertad como dice Hegel en fin hasta las ciencias del espíritu las geis y schaften del XIX no se habla de historia como ciencia y ahí se hace y ahí se hace de la historia una ciencia antitética respecto de las ciencias naturales es decir una ciencia que no puede ocuparse y eso ya lo dijo Aristóteles en la poética nada más que de lo particular lo contingente y lo irrepetible con lo cual propiamente no puede ser sino una ciencia muy especial verdaderamente bueno ya muy tardíamente el blog por ejemplo de los cuadros sanales definiría la historia como ciencia de los hombres en el tiempo bueno y tras esta pequeña introducción vamos a entrar propiamente en materia Marx es según dice la famosa fórmula sintetizadora de Lenin que se ha repetido muchas veces el continuador y consumador genial de las tres principales corrientes ideológicas del siglo XIX que tuvieron por cuna a los tres países más avanzados de la humanidad la filosofía clásica alemana la economía política inglesa y el socialismo francés unido a las doctrinas revolucionarias francesas en general hasta aquí Lenin si nos referimos más concretamente a su teoría de la historia podría matizarse el análisis diciendo que Marx es el continuador del racionalismo ilustrado del siglo XVIII de la economía política inglesa a la que criticas en el sentido que canonizó el término crítica Kant del socialismo francés y de la diarctica heberiana esto serían condiciones teóricas de posibilidad hay otra condición todo tiene unas condiciones teóricas y materiales de posibilidad evidentemente bueno entre las condiciones materiales es absolutamente decisiva la irrupción del capitalismo industrial y de la nueva estratificación social que produce el capitalismo industrial por lo tanto la obra de Marx es una obra absolutamente ceñida esas condiciones materiales de posibilidad él estudia el capitalismo que está viviendo cuyos orígenes vive él mismo y por eso se hablará de todas las muertes que se tira del marxismo eso es un retornelo constante pero mientras dure el capitalismo Marx estará vivo bueno entonces voy voy pues ya a entrar en esta teoría de historia mi objetivo es la claridad y no voy a presuponer ningún conocimiento previo de Marx por lo que ya anuncio los grandes especialistas de Marx que hay aquí que se van a aburrir mucho y les pido un poco de clevencia pero mi objetivo es la claridad bueno sobre esta teoría de historia lo primero que habría que señalar es que Marx que le doy y reformuló sin duda la tesis dialéctica hegeliana del carácter productivo de la negatividad no labró nunca una filosofía especulativa teleológicamente orientada de la historia al modo de la agustiniana o de la kantiana o de la hegeliana a las que nuestra tradición cultural debe aunque no sinotables precedentes tanto el descubrimiento de la historicidad como los primeros esfuerzos sistemáticos en el camino de la construcción de una posible inteligibilidad de la historia y la teoría marciana de la historia que en realidad es una filosofía crítica de la misma que constituye uno de los ejes del pensamiento marciano globalmente considerado apenas fue desarrollada cuanto menos sistemáticamente por el autor del capital sus años de madurez estuvieron dedicados a la elaboración como sabéis in extenso de su crítica de la economía política de su teoría de modo capitalista de producción a la que fue muy pronto animado por ellos que sentido tiene ahí el término crítica pues el kantiano en el sentido de que Kant hace la crítica de la razón pura es de la razón pura especulativa y hace ver las insuficiencias las aporías etcétera que genera esta razón pura y propone un tipo de tratamiento totalmente distinto de ese objeto material pero sin abandonarlo esto es exactamente lo que hace Marx con la economía política clásica la crítica pero no abandona su objeto formal se limita a plantear un tratamiento distinto del mismo y sin embargo es en ese espacio teórico donde hay que buscar el silencioso pero no por ello menos potente despliegue del materialismo histórico por mucho que en textos como la ideología alemana de 1846 o el propio manifiesto comunista redactado por Marx y Engels a solicitud del segundo congreso de la liga comunista y publicado en Londres en 1848 ofrecieron ya importantes aproximaciones al mismo incluso en este último documento el manifiesto comunista que es quizá el panfleto más genial que se haya descrito nunca bueno yo creo que hay en el siglo de la filosofía de la filosofía en el siglo XIX hay tres grandes panfletos desde el final de 18-19 la carta sobre la tolerancia de 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 Voltaire que tuvo una enorme influencia en la lucha contra la tortura institucionalizada sobre verdad inventiva en sentido extramoral de Nietzsche que es un panfleto formalmente genial y el manifiesto comunista con la particularidad de que el manifiesto comunista es el libro del que más ejemplares se han editado con la sola excepción de la biblia bueno y desde luego el manifiesto comunista presenta sintéticamente los rasgos esenciales de este materialismo histórico y además una visión también sintética y concentrada de la propia historia universal bien pero el documento clave siempre citado para completar el materialismo histórico es el prefacio de Marx de 1859 a la contribución a la crítica de la economía política en el que de modo sintético daba cuenta del resultado de sus investigaciones de las investigaciones científicas y estudios de todo tipo a que se entregó a partir de su revisión crítica de la filosofía del derecho de Hegel cuyos preliminares aparecieron en 1844 en los anales franco-alemanes entonces en este texto cuya lectura quien no lo haya leído detenida lectura recomiendo puesto que es un texto muy representativo aunque sea muy simplificador aunque se pueda argumentar y debatir algunos puntos pero en cualquier caso es muy representativo repito en este texto con un laconismo tan intenso como teóricamente cargado Marx expone las seis grandes hipótesis y su rayo la voz hipótesis de lo que durante mucho tiempo se llamó la interpretación materialista de la historia primero la hipótesis materialista según la cual la clave última del proceso de la vida social política y espiritual en general debe buscarse en el modo de producción de la vida material lo que por otra parte conlleva que no sea la conciencia del hombre lo que determina su ser sino su ser social lo que determina su conciencia segunda hipótesis la hipótesis de la contradicción en un determinado periodo o fase del desarrollo de las fuerzas productivas materiales de la sociedad con las relaciones de propiedad dentro de las que se han desenvuelto hasta ese momento como tal contradicción se han entendido varias cosas por ejemplo el contraste cada vez más pronunciado entre la socialización de la principal fuerza productiva el trabajo que es evidentemente la principal fuerza productiva crecientemente social y las relaciones vigentes de producción cada vez más privadas pero también se ha entendido como tal contradicción el supuesto freno que las relaciones de producción vendían a imponer a un ulterior desarrollo de las fuerzas productivas como pudo ocurrir por ejemplo en las postrimerías del feudalismo siendo este freno uno de los motores del impulso social transformador es evidente por otra parte que esta hipótesis pues da lugar a varias ambigüedades porque hay en efecto en Marx un énfasis alternativo bien en la acción conscientemente revolucionaria del proteger industrial bien en esta misma contradicción como condición estructural de la positiva del cambio a partir de aquí surgirán interpretaciones subjetivistas como sería la de Lukács e interpretaciones más objetivistas como sería la de los teóricos de la segunda internacional Bernstein Kautsky etc. bien continúo con las hipótesis la hipótesis de la revolución material y social en la medida en que en el proceso de desarrollo histórico las fuerzas productivas progresan cambian mientras que las relaciones de propiedad existentes tienden a perpetuarse inmovilizadas por los sectores que se benefician de ellas se produce un desfase entre unas y otras las relaciones fosilizadas se convierten así en un freno al progreso de las fuerzas productivas al progreso de la sociedad y engendran una era de revolución social tendente a establecer una nueva estructuración acorde con las necesidades objetivas de la situación el cambio que se produce en la base va modificando lentamente la totalidad social por otra parte es en los estratos superiores en el ámbito sobreestructural de las ideologías donde los hombres toman conciencia de sus conflictos básicos bien el propio Marx ofrecería pronto muestras muy precisas de aplicación de estas hipótesis heurísticas o principios generales en obras como el 18 de Brumario de Luis Buenaparte la lucha de clases en Francia o los artículos a los que se conocía Alejandra hace un momento sobre la revolución en España artículos que escribe entre el 54 y el 83 del siglo XIX al hablar por ejemplo en el 18 de Brumario de Luis Buenaparte del enfrentamiento entre las dos lamas de los borbones que a la caída de Napoleón se disputaron el trono de Francia los legitimistas y los organistas representantes para él de la gran propiedad industrial perdón la gran propiedad territorial unos y del capitalismo industrial y financiero emergente otros pues saca el siguiente balance lo que por tanto se separaba esas fracciones no era sólo eso que se llaman principios eran sus condiciones materiales de vida dos tipos distintos de propiedad era la vieja antítesis entre la ciudad y el campo la rivalidad entre el capital y la propiedad del suelo que al mismo tiempo había viejos recuerdos en amistades personales temores y esperanzas simpatías y antipatías convicciones artículos de fe y principios que los mantenía unidos a una u otra dinastía quien lo niega sobre las diversas formas de propiedad sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una sobreestructura de sentimientos ilusiones modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo particular la clase entera los cree y plasma derivándolos de sus bases materiales y de las relaciones sociales correspondientes el individuo suelto a quien se los imbuye la tradición y la educación podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta lo que no es el caso bueno esto es algo ya anticipado como podéis figuraros por Spinoza bien poco después y contra lo que cabría esperar de un supuesto economicista determinista como se ha dicho un economicista estricto no dudará en advertir contra el peligro de reducir los móviles de la actuación de la pequeña burguesía y de sus aliados a unos intereses inmediatos y mezquinos no vaya nadie a formarse escribe la idea limitada de que la pequeña burguesía quiere imponer por principio un interés egoísta de clase ella cree por el contrario que las condiciones especiales de su emancipación son las condiciones generales fuera de las que no puede salvarse la sociedad moderna y evitarse la lucha de clases tampoco debe creerse que los representantes democráticos son todos tenderos o gentes que se entusiasman con ellos pueden estar a un mundo de distancia de ellos por su cultura y su situación individual lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es que no van más allá en cuanto mentalidad de donde van aquellos en cuanto sistema de vida el que por tanto se ven teóricamente impulsados a los mismos problemas y a las mismas soluciones a que impulsan aquellos prácticamente el interés material y la situación social tal es en general la relación que media entre los representantes políticos y literarios de una clase y la clase por ello representada dicho de otra manera no lo saben pero lo hacen claro es una especie de psicoanálisis de clase en el cual evidentemente la conclusión que se saca es que la conducta humana no es primariamente intencional no es transparentemente intencional digamos así bien en sus estudios sobre la revolución española para seguir con los ejemplos concretos Marx se mueve inicialmente en cada análisis los levantamientos liberales o burgueses del XIX los pronunciamientos de los generales O'Donnell y Dulce el carácter crecientemente contrarrevolucionario del general Espantía Espartero en un terreno sobreestructural generalmente el político y no lo abandona hasta tropezar como sin buscarla con la intervención ya palpable de las condiciones naturales entre comillas sociales lo que podría formularse como caso concreto de una regla antideterminista más general proceder en la explicación de un fenómeno político de tal modo que el análisis agote todas las instancias sobreestructurales antes de apelar a las instancias económico-sociales fundamentales es decir si esto no es lo contrario de un determinismo economicista bien pero estas hipótesis transcritas a las que me he referido tiñéndome con la mayor literalidad posible a los textos de Marx no son por otra parte sino indicaciones esquemáticas es decir indicaciones metodológicas que ni aspiran a presentarse como patrones explicativos ni deben ser elevadas a esta condición su ámbito de incidencia específico no debe ser nunca desbordado Marx fue el primero en desautorizar cualesquiera posibles extrapolaciones de sus análisis históricos concretos los ejemplos podrían multiplicarse en el toma primero del capital por ejemplo se ocupa con detalle del problema del paso en Europa occidental del modo de producción feudal al capitalismo y al centrar su atención en la acumulación originaria o primitiva que es lo que ha hecho posible tan vasta transformación establece cierto paralelismo entre el proceso de expropiación de los campesinos ingleses y la transformación de una economía feudal en capitalista ese proceso de expropiación de los campesinos ingleses fue una de las condiciones materiales de posibilidad más sólidas de la revolución industrial y de la emergencia de la construcción social de un proletariado bien pues bien cuando algunos de sus lectores robin Gracias.